Hola, amantes de las plumerias. Hace pocos días atrás, un seguidor del canal me pidió ayuda para salvar una de sus plumerias. Tras una comprobación inicial mediante varias fotos que envió a mi mail, me di cuenta que debíamos actuar con rapidez si no quería perder esta plumedia que tiene un valor familiar. Me trasladé hasta Rennes de Mar, que está a unos 30 minutos de Barcelona y comprobar así, en persona, qué podía hacer para salvar a esta plumeria. Pues ya estoy aquí, delante de la plumeria afectada y rápidamente veo dos problemas muy graves. Lo primero son las dimensiones de la maceta con respecto al tamaño del arbusto. Sin exagerar, os digo que aquí dentro hay por lo menos unos 60 a 70 litros de sustrato, el cual además se compacta sin esfuerzo tal y como veis en pantalla. Sumen a este problema la frecuencia de riego entre una y dos veces por semana y ya tendremos un problema claro de raíces podridas en el fondo. Con una maceta tan grande, no puedes ni controlar con un humedímetro qué tan húmedo o seco está el sustrato. Es una completa locura. El siguiente problema es que la plumeria en algún momento fue plantada aquí sin respetar lo que llamamos la línea horizontal de plantación. Como veis en esta ilustración, un error muy común es trasplantar una plumeria sin respetar la altura original que mantenía el tallo de base por fuera de la tierra. Con el tiempo esto ahoga la planta, debilita su crecimiento y puede pudrirse la base del tallo con rapidez. En este caso el tallo es tan robusto y leñoso que he llegado a tiempo para corregir este problema. Antes de continuar, como veis en pantalla, la pobre plumeria tenía un montón de puntas quemadas por el frío del invierno y algunas de estas puntas estaban flácidas y podridas. Así que lo mejor es empezar a podar todas estas puntas porque en algunos casos la pudredumbre puede extenderse hacia abajo en el recorrido de las ramas. Algo positivo son estos pequeños brotes debajo de las puntas quemadas por el frío. Cuando la punta de una plumeria se quema y se seca de esta forma, la planta lo interpreta como si alguien hubiese podado la zona y rápidamente crea nuevas ramificaciones en primavera. De hecho estos brotes son un signo de esperanza. Esta parece una plumeria que quiere progresar y que necesita solo una buena oportunidad. Tras la poda he notado que la planta conserva una gran cantidad de su látex o savia. Está menos deshidratada de lo que pensaba lo cual es muy positivo, pero necesito parar la segregación del látex rápidamente y antes de aplicar una pintura selladora y cicatrizante en las zonas de poda. Un truco muy antiguo es preparar con un poco de sustrato y agua una masilla que colocaré sobre las zonas de poda y pasados 30 minutos al secarse al sol, podré retirar la masilla y seguidamente aplicar la pintura selladora o cicatrizante. Y bien, en este punto ya solo me queda sacar esta plumeria de esta inmensa maceta y plantarla en una nueva con mucho menos superficie y profundidad. Estoy clarísimo por mi experiencia que esta plumeria ha perdido seguramente un 50% de sus raíces a causa del exceso de humedad y de un sustrato carente de cualquier elemento que no fomente la compactación, como por ejemplo la perlita o las piedras pómice. Lo que me suponía. Las raíces están increíblemente podridas y ha perdido muchas. Esto es lo que más me duele cuando ayudo a mis seguidores. Jamás entenderé por qué ahogan a sus plantas con sustratos incorrectos y en una saturación de agua abismal. Luego de dejar que la planta secara al sol el poco aparato radical que le quedaba, tocó plantarla en esta maceta cuatro veces más pequeña y hecha de terracota con un grosor medio. En estos momentos, lo que me interesa es que la tierra se seque rápido cada semana y como mucho que el dueño de esta plumeria solo aplique un riego cada 10 o 15 días. Le he pedido que no riegue la planta durante los primeros 15 días tras todas estas operaciones y hasta que note que la tierra se haya secado lo suficiente. Hacer que una plumeria se recupere de estar plantada en un sustrato incorrecto puede tardar entre dos a tres meses y no hay garantías de nada. Ahora mismo esta planta tiene tan solo un 50% de probabilidades de querer seguir viviendo. Así que veremos qué pasa. He añadido además estos tres tutores hechos de cañas de bambú para que el viento no mueva la planta mientras se recupera. Así que mi trabajo acaba aquí. Y bien amigas y amigos amantes de las plumerias, ya estoy volviendo a Barcelona, satisfecho, he puesto todos mis conocimientos, he hecho todo lo posible por ayudar a esta plumeria a remontar. Ahora solo toca esperar un mes y medio, más o menos, para mediados de agosto, incluso podría ser finales de agosto, poder observar bien los resultados. De momento yo tengo confianza en que se podrá recuperar. Muy contento de vivir esta experiencia, de poderla registrar en vídeos. Si os ha gustado el vídeo, por favor, dejar un pulgar arriba. Y como siempre os deseo, salud para todos.